Música Vengo desde el olvido, todo cerrado Con la encima topena, carna y alco Con la encima topena, carna y alco Me anda faltando plata, dicha lloraje, en el bujón del diablo, baila moraje, en el bujón del diablo. Baila moraje, los nubales carteros, la chanda y la vaca sonando a su fin, los caballos atados, vuelven a la luna al gallo que es venido. El bujón del diablo, me anda faltando.